bienvenidos a un encuentro desde animales del alma sobre sensibilidad en esta ocasión es un llamamiento a la sensibilidad os he contado en otras clases breves diversos aspectos de la sensibilidad pero esta vez ya es un llamamiento al despertar de la sensibilidad de cada uno porque pues ahora mismo estoy grabando esto en primavera de 2020 y estamos asistiendo a nivel mundial a una ruptura de vínculo bestial yo he hablado en muchas ocasiones el vínculo es uno de los ejes de mi labor de divulgación en lo que respecta a la terapia floral en animales por ejemplo la lista de reproducción con el curso de terapia floral en animales de protección animal os cuento todos los traumas que existen por ruptura de vínculo y demás es un tema que tengo muy estudiado desde el vínculo madre hijo etcétera entonces ahora mismo se está dando os he puesto esta imagen que es muy gráfica de una persona que está teniendo como una especie de dolor en el corazón del dolor de infarto no se está creando una conmoción en global en todo el mundo en todas las personas de todos los países sin fronteras debidas a esta situación y que se viene dando a dos niveles dentro de uno mismo y fuera y está todo relacionado claro lo de dentro con lo de fuera y lo de fuera con lo de dentro en el interior de cada uno va a depender de cada persona de sus herramientas personales de sus vivencias pero se puede resumir yo he puesto aquí dos aspectos importantes uno la tormenta vital que desencadena una tormenta vital de emociones de en fin y el cuestionamiento de creencias son dos puntales importantes para verlo conocerlo y seguir adelante todo esto en el fondo es lo que hay y tenemos que intentar que nos venga fenomenal y luego fuera esto hablaré más adelante sobre el cuestionamiento de las creencias y fuera voy a enumerar en estas próximas diapositivas algunas de las cosas que están ocurriendo estos son hechos sin entrar a juzgar sencillamente con la separación forzada de los seres queridos se crea incomunicación familias que incluso viviendo en la misma localidad en el mismo barrio pero no se les permite no entonces se crea una incomunicación porque aunque aunque se hable con ellos por teléfono se hagan videoconferencias estas cosas que luego hablaré también del tema tecnológico no tienes a la persona contigo somos criaturas somos descendemos de los primates somos animales de manada de acuerdo somos animales de manada los niños los bebés necesitan estar en brazos como la como los chimpancés en brazos de su mamá chimpancé es decir esa naturaleza no podemos negarla y por tanto lo que ocurre con esta separación forzada una fuerte ruptura de vínculo debido a incomunicación con el encierro forzoso se impide el contacto con la naturaleza y los elementos esto hay personas que no son conscientes de la gravedad de este tema porque ya como que mucha gente sobre todo en las grandes ciudades está acostumbrada a esta ruptura con la naturaleza y a no ser consciente de la importancia de la tierra del agua del viento del fuego del sol pero como digo yo hasta en las grandes ciudades hay parques y nos sentimos felices cuando paseamos por estos parques es por algo no con el distanciamiento social se prohíben entre comillas pongo entre comillas porque son recomendaciones pero claro estamos casi en un estado policial aquí en españa de manera que igual te ven abrazarte con otro y viene la policía a decirte cualquier cosa porque estamos viendo algunas situaciones en fin pues con el distanciamiento social se prohíben los abrazos y las manifestaciones afectivas mirad españa es un país mediterráneo esto va totalmente en contra de la cultura ibérica porque en españa es un país de la expresión de la emotividad de de la alegría del del compartir del celebrar entonces zasca algo que tú lo has visto siempre que lo has tenido siempre contigo y te lo quitan así de un plumazo luego otro hecho impactante el uso de la mascarilla yo no voy a decir aquí si esto es bueno malo recomendable no no recomendable habrá gente que diga pero es que hay que hacerlo es que bueno 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 tranquilo yo estoy exponiendo hechos con la mascarilla lo cierto es que se tapa la sonrisa y la expresión facial hay algo que no se oculta con la mascarilla que es la mirada lo que ocurre es que la mirada todo el mundo no está acostumbrado a leerla y hacer una lectura acertada de la mirada yo aparte de ser una persona altamente sensible desde pequeña yo siempre he mirado a los ojos a la gente en la conversación yo siempre miro directamente a los ojos esto hace que muchas personas se sientan incómodas pero es que va conmigo si así me sale entonces estoy muy acostumbrada a leer miradas y es cierto que se puede sonreír con la mirada y uno en la mirada nota cuando el otro está alegre y tal pero en general a grandes rasgos con la mirada lo cierto es que se nos tapa la sonrisa y la expresión facial y muchas veces lo que necesitamos es esa sonrisa otra cosa es que hagamos uso de otros parámetros no el tono de voz porque el tono de voz es muy importante la calidez al dirigirnos a los demás entonces esto también le quizá es el momento de desarrollar la sensibilidad hacia esos otros parámetros para entender desde el punto de vista emocional cómo nos vienen los demás según nos llegan que ciertamente las personas con alta sensibilidad pues tenemos bastante facilidad para comprender el lenguaje emocional y la y para percibir las emociones de los demás claro con el aislamiento de niños y de mayores se crea un desequilibrio a todos los niveles que ahora mismo tampoco se está queriendo ser consciente de esto en cuanto a los mayores se ha perdido el respeto se les ha perdido se les ha tachado de inútiles socialmente no productivos una carga sean sean hay personajes públicos que han salido diciendo que bueno que moría mucha gente mayor pero que claro que es que ya bueno vamos a ver y que es que cualquiera podemos llegar a esa situación tengamos el mínimo respeto por favor a los sabios de la tribu que son los sabios de la tribu que esto se ha perdido esto se ha perdido desde que ha ido diluyéndose desapareciéndose y dejando caer en la ruina la cultura rural esto ya se ha perdido y los mayores son los sabios de la tribu y les merecemos respeto y les y escucharles y aprender de ellos y estar con ellos y además aquí lo que sea lo que se ha conseguido es aislarlos por completo o sea ya directamente a rinconar los y aislarlos por completo y hasta aquellos que están sobreviviendo a la enfermedad hasta aquellos están cayendo en un estamos en un estado depresivo por el aislamiento por no poder estar con sus seres queridos y por no recibir esos abrazos esas caricias es terrible de verdad lo digo es terrible aquí hay mucho trabajo por hacer pero mucho trabajo por hacer y el aislamiento de los niños es algo que parece que tampoco se le está dando importancia por los niños como tienen energía a ver los niños no están jugando con otros niños están empezando ahora a salir a la calle aquí pero niño cuidado no toques el suelo tal en niños que han estado encerrados un mes y pico dos meses en casa sin sin ir a clase más todavía con las pantallas porque incluso para las clases escolares con el ordenador de verdad yo doy gracias cada cinco minutos adiós adiós por muchas cosas y una de ellas por haber tenido la infancia que he tenido la infancia de estar correteando jugando en la calle y me caía me limpiaban un poco a la mercromina a seguir corriendo con las rodillas coloradas todo todo el verano sin problemas qué está pasando ahora qué se está haciendo con los niños esta generación esto está que es esta ruptura de vínculo esto queda ahí ya veremos luego entonces el desequilibrio es a nivel de micro comunidades en las familias y a nivel de macro comunidades en la sociedad un desequilibrio social por lo que representan estos dos enormes colectivos que son la infancia y que son nuestros mayores esto tela tela luego además vamos aumentando el escalón de gravedad con el ataque a las libertades por parte de los gobiernos se crea un estado de miedo claro para manejar para manejar a su antojo a la gente evidentemente ir a contenida porque claro la gente necesita un culpable necesita un culpable y van a ver por dónde no unos culpan al partido contrario otros al otro frustración y otras emociones negativas que lo único que se hacen es acumularse son emociones alienantes y estos gobernantes lo que consiguen así es lo que ellos quieren tener a la gente debajo del pie y crear mayor separación es lo de divide y vencerás y bueno al que no le mate el virus que se maten entre ellos la culpa de que uno ya no tenga trabajo es de si es que aquí vamos a dejar las culpas vamos a dejar los miedos vamos a dejar las emociones negativas y vamos a plantarnos y decir venga de aquí para adelante de aquí para adelante pero claro es que ha sido muy grave está siendo muy grave el ataque a las libertades en un siglo 21 bueno estamos hablando de la edad media estamos hablando de una era diferente donde los derechos estaban a un nivel y han bajado de golpe a una una recesión no vivida en generaciones y esto es muy grave a nivel espiritual a nivel emocional a nivel mental evidentemente pero la huella va en todo en todo en todo porque todo todo se ha desarmado todo los valores todo y ya un poco como la puntilla que adorna el pastel el abuso de la tecnología con el abuso de la tecnología lo que se olvida es la sensibilidad y se crea una falsa sensación de conexión parece que todo el mundo se puede conectar puedes seguir haciendo tu vida puedes seguir haciendo compras pero todo esto es salir del paso mientras hagas un buen uso de la tecnología que es lo contrario a un abuso la cosa va bien a mí me permite por ejemplo hacer este vídeo pero yo he hablado 30 años en público y no tiene nada que ver en reunirte en una sala con personas delante de ti a hacer un vídeo y dejarlo en internet que es muy útil que puede llegar a sitios donde en una charla pues hay gente que no te puede venir por eso digo que lo del buen uso sí pero se está llegando a un abuso de la tecnología y a una dependencia de las pantallas que que bueno que todo esto en realidad no está creando vínculos al contrario es una falsa sensación de conexión la conexión es con algo superior es diferente completamente de manera que lo cierto es que esto es un estado de confusión la mejor manera de entenderlo para mí para mi persona es que esto es un estado de confusión y vamos a como podamos cada uno como cada uno mejor sepa y como cada uno mejor entienda y pueda superar la confusión os hablo del proceso de emergencia en el sentido del verbo emerger emerger significa salir o aparecer una cosa de detrás o del interior de otra probablemente una fuerza tuya que no sabías que tenías ahí de manera que es conveniente aprovechar las crisis existenciales que todos creo yo que en estos dos meses en españa que llevamos encerrados creo que todo el mundo habrá tenido algún momento no de crisis existencial y esto es conveniente no darle la espalda sino entregarse a esto entregarse al momento saber dónde está el fondo y saber todo lo que hay por delante hablo de la fe cada uno desde su creencia es muy difícil muy mal tienes que estar para no creer absolutamente nada porque aunque no quieras creer en determinadas doctrinas religiones etcétera pero si uno sale a la naturaleza y ve lo que hay crees en algo crees crees en alguien entonces entregarse y trabajarse a sí mismo y desde ha hablado en otras lecciones en otras clases breves sobre el tema de el centramiento estar centrado y el despertar de la conciencia entonces si aprovechamos la crisis existencial para elaborar este camino de sanación y conciencia que yo de hecho el título de mi libro es flores de baja en animales camino de sanación y conciencia en el amor a nuestros amigos del alma o sea el camino de sanación y conciencia es la vida esto es así pero si cada uno a su ritmo no a la del colectivo porque el colectivo ahora mismo tiene un ritmo es como una orquesta con los instrumentos completamente desafinados y cada uno o sea ahora mismo la armonía no existe porque cada uno no no comprende no puedes ir tampoco al ritmo que pretenden dictarnos no es no es lo conveniente nos pretenden dictar un ritmo que no es el ritmo a seguir el ritmo es algo que cada uno encuentra por sí mismo y encuentra respeta y dice yo desde aquí voy a ir a mi ritmo pero el colectivo es son tres por cuatro calles con suerte el que sabe de dónde viene a dónde va y cuál es su camino tampoco tiene evidentemente su ritmo porque es ser el tuyo entonces cada uno a su ritmo el colectivo vamos a dejarle ahí evidentemente y de esto hablo cuando he hablado en otras clases del centramiento si todos nos colocáramos la cabeza y todos supiéramos estar en el estado conveniente aquí el problema se solucionaba el problema están las cabezas entonces vamos a ir partiendo uno por uno de cada uno porque a medida que tú enciendes tu lámpara esa luz ya llega a más partes y haces que otras lámparas vayan encendiendo y encendido y la luz se propaga y es de lo que se trata por tanto buscar la unidad y buscar la luz que es buscar la unidad y buscar la luz pues muy fácil cuando uno se pregunta estoy haciendo lo correcto y se para y dentro de él mismo o de ella misma escucha una voz que dice sí si es lo correcto o no no es lo correcto ya está así es como se busca y se encuentra esto es lo correcto y escuchas sí o no y todos tenemos una madurez suficiente como para saber pero es que hasta los niños saben lo que es correcto y lo que no es correcto y dónde está la luz y dónde no está la luz hasta las malas personas hasta la gente que funciona de mala uva lo sabe lo único que ellos eligen la oscuridad eligen el mal pero ellos distinguen si no distinguieran qué poquitos hay que no distingan no qué poquitos están verdaderamente tan enfermos como para no distinguir normalmente eligen sus acciones y con el bien ocurre lo mismo con el bien hay ocasiones lo único esto sí es verdad que muchas veces nos gustaría hacer las cosas mejor o hacer más de lo que hacemos pero las posibilidades son las que tenemos y cada uno en un momento hace las cosas lo mejor que puede hasta donde llega y dices jo me hubiera gustado hacer pero bueno pero tú aún así con tus capacidades y tus posibilidades elegiste hacer lo correcto y es de lo que se trata y quien te marca y quien te dicta y quien te dice el corazón no el plano mental en el plano mental tenemos creencias tenemos una educación mejor de los casos si la mente está bien situada perfecto pero es el corazón de verdad que es el centro y como en todas en todos los encuentros me gusta colocar una imagen así como a la mitad pues esta vez os he colocado esta que es una especie de recreación del big band porque ahora mismo estamos pues casi en un momento en el que mira no vamos a partir de cero porque no se parte de cero pero vamos a se están rompiendo los esquemas pues vamos a aprovechar para romper venga vamos a aprovechar para romper y para recomponer para superar esa confusión de esa confusión algo bueno tiene que salir o sea de esa confusión como mínimo tenemos que conseguir salir adelante y salir adelante de la mejor manera posible entonces una vía que yo recomiendo para superar esa confusión y para salir de esta explosión es realizar aprovechar y realizar el cuestionamiento total decir vale pues había cosas que servían y que ya no sirven como esto lo he comentado muchas veces lo de cuidado con los expertos cuidado con los gurúes sobre todo ahora que se estima que muchas personas van a estar con un ánimo depresivo y buscarán ayuda y tal bueno pues el movimiento de buscadores de esto he hablado muchas veces cuidado con los expertos yo solamente cuento lo que es conveniente y cosas que me sirven a mí cada uno que tome lo que quiera como si no quiere tomar nada esto es un canal pequeño esto yo no yo no soy popular esto yo no voy de gurú en absoluto humildemente yo aporto lo que entiendo que que voy a aportar en cada momento y ya está entonces hay cosas que incluso las repito mucho pero luego pienso bueno si las repito es porque igual es necesario que alguien las escuche en alguna parte lo que tiene internet uno controlas igual me estás escuchando desde la otra parte del mundo entonces bueno pues pues bien está bien hecho está cuidado con los fanatismos esto es muy importante del área que sean de donde vengan de donde vengan yo he conocido fanáticos en muchos ámbitos lo he comentado muchas veces en el veganismo en el animalismo en las terapias naturales fanatismos por supuesto y fanatismos religiosos hay fanatismos políticos y esos los estamos viendo todos los días los políticos aquí en españa están bueno a la orden del día entonces vamos a reciclarnos está muy bien está muy bien hay cosas que no servían con 20 años y no nos sirven con 50 que se nos caigan los palos del sombrajo ya da igual esto lo del refrenero popular es fantástico cuando dicen nunca digas de ese agua no beber y de repente te empiezas a cuestionar y dices pero si yo nunca pensé que pudiera estar de acuerdo con esta corriente y ahora me doy cuenta que desechábamos cosas a priori pues no vamos a ponerlo todo sobre la mesa y vamos a ver lo que nos sirve lo que no nos sirve aquello a lo que le teníamos tanto apego y resulta que es lo primero que nos tenemos que quitar de encima en el ámbito de las creencias de verdad lo mejor es hacer como el emperador con el traje nuevo que se quedó en pelota picada fenomenal para llegar al ser lo primero no hacen falta bibliotecas no hacen falta creencias para llegar al ser el conocimiento y la mente enmudecen entonces los fanatismos lo que sí está claro es que tienen más sombras que luz y si nosotros intentamos navegar y de esto hablaré más adelante siendo libres pensadores seamos capaces de distinguir de ser personas inteligentes responsables de consecuencias capaces de decidir y ya está y libres darnos cuenta de cuando nos quieren manejar darnos cuenta cuestionarnos todo hasta esos vídeos de fulanito que uno los veía y de repente dices pero bueno está empezando a decir cosas que no pues ya está esa amistad que tú te creías y de repente ahora cuando más falta te hacía te das cuenta pues ya está o sea cuestionamiento total cuestionamiento total es fantástico es como hacer limpieza general de un trastero y ese trastero resulta que es tu cabeza es fantástico de verdad es una gran oportunidad cuidado con los mecanismos de autodefensa personales porque lo peor es que el enemigo está dentro de casa en este libro de autoayuda del caballero de la armadura oxidada donde hablaban de quitarse precisamente de dejar que la armadura se fuera cayendo porque elaboramos mecanismos de autodefensa personales desde la infancia que ocurre que suele entender hacia la negación hacia el victimismo y eso no nos conviene no nos merecemos eso ya ya es el momento de salir adelante y para tirar para adelante todo eso es que nada inútil completamente inútil entonces hagamos uso de la higiene la higiene no es esta limpieza compulsiva ahora de que todo hay que desinfestarlo con eso ya es obsesión la higiene no es sólo lavarse las manos la higiene en el sentido de higiene preventiva y yo que he trabajado como enfermera lo he dicho muchas veces y en el ámbito de la prevención porque yo he trabajado a favor de la salud no en contra de la enfermedad sino a favor de la salud trabajando a favor de la salud la enfermedad no tiene nada que hacer esto lo decía el doctor eduardo arbaje el padre de la terapia floral si uno se pone sus defensas en el de manera óptima cuida su sistema inmunitario y como pues estando ahora lo veremos conforme a la naturaleza contacto con el sol etcétera cuidar la alimentación dos meses metidos en casa sin poder salir a dar un paseo pero comiendo que y bebiendo que y haciendo que con los estancos abiertos momento fantástico para haber dejado de fumar muchos dirán el peor momento para dejar de fumar vosotros mismos la higiene son muchas cosas la higiene es cuidar la salud y todos sabemos a estas alturas en que consiste cuidarse de acuerdo medicina son muchas más cosas si es conveniente que cada uno aprenda a ser su propio médico medicina esto lo comento en mi libro y en algunos artículos los pueblos originales hablaban de que medicina es todo aquello que nos ayuda a reconectarnos con el gran espíritu con toda la vida la medicina por ciento por cierto también hay una corriente que pretende deshumanizarla ya a tope no es esto de la medicina telemática para no tener contacto con el paciente a base de leer los informes eso es diagnosticar la enfermedad no es a escuchar al enfermo mejor dicho a la persona que tiene un proceso de enfermedad uno de los padres de la medicina en españa el doctor gregorio marañón decía que el instrumento más importante para un médico era la silla para sentarse a escucharle entonces estos médicos de la vieja escuela rural es que saben lo que le pasa a las personas porque hacen una atención holística donde escuchan sus emociones y relacionan esto le pasa por esto y por esto de manera que la higiene preventiva son muchas cosas por eso no he puesto limpieza he puesto higiene la higiene preventiva son muchas cosas consiste en saber vivir de la manera que que tu cuerpo te está anunciando que es la correcta porque el cuerpo habla el cuerpo tiene su lenguaje y el cuerpo te dice cuando te duele algo porque que relación a lo aprende date cuenta por ahí no vas bien te estás negando esto te estás empecinando en esto y por eso ahora te duele esto cuantos dolores de estómago no por estrés todas estas cosas ese es un lenguaje y luego la limpieza y la higiene no solamente en lo físico muchísimo en lo mental tanta televisión telebasura noticiarios que lo único que que hacen es transmitir esto miedo y esto es basura entonces claro como al final por mucho cuidado que tengas algo de basura entra pues después saber cómo limpiarse de todo eso y cómo hacer depuraciones y cómo hacer meditaciones y cómo hacer respiraciones y cómo poner la mente en calma y cómo tomar infusiones para ayudar al cuerpo a todo esto es un aprendizaje constante no hay una fórmula única ni mágica no voy a hacer un tratado de cómo cuidar la salud porque no le tengo yo me cuido como como entiendo y voy aprendiendo también y es a lo que invito los mecanismos de autodefensa personales ya digo que no son sólo psicológicos sino que muchas veces es ese apego a a lo que uno se cree que es lo únicamente correcto y no y colocarse conforme a la naturaleza sobre esto la madre de la enfermería flores nightingale aunque la enfermería es una profesión ancestral que siempre ha estado al lado de las parturientas y de los moribundos justo al lado de la vida y de la muerte pero de alguna manera la profesión comenzó con ella con flores nightingale y ella lo que hacía era colocar a la persona que estaba enferma o malherida y empezó en la guerra de crimea con heridos de guerra en las mejores condiciones posibles precisamente esto con un aire lo más limpio posible incluso el sol como también ayuda a la cicatrización de las heridas porque si queremos favorecer la sanación los mecanismos naturales de la persona y esto es base en la higiene preventiva es ir a favor de la naturaleza no contra natura muchas veces la enfermedad no solamente empeora sino que sencillamente aparece por ir contra natura esto es algo muy importante entonces a la hora de que nos cuestionemos todo vamos a ver en qué cosas vamos contra natura y hacer ese autoexamen es... tiempo tenemos ¿no? porque aquí metidos en casa ya ves si tiempo tenemos es conveniente ahora os voy a decir algo sobre todo a los PAS de PAS a PAS yo soy persona altamente sensible y esto sobre todo va para vosotros aunque va para todo el mundo porque esto es un llamamiento a que todo el mundo despierte su sensibilidad pero vamos a ver nosotros tenemos llevamos ventaja ¿eh? llevamos ventaja estamos entrenados para todo lo que viene ahora nosotros somos personas que desde pequeños uno se da cuenta de que es distinto a todos los demás el procesamiento de la información es abrumador en muchas ocasiones los estímulos se llevan con dificultad en muchas ocasiones entonces lo del distanciamiento social pues yo ya me lo sabía lo de evitar las aglomeraciones pues la mayoría de los PAS yo creo que cuantos PAS son están perfectamente relajados y tranquilos en un centro comercial con mucho ruido con... conozco a muchos PAS y a todos nos viene ocurriendo lo mismo somos más de paseos por el campo de vida tranquila que de hecho yo algo bueno que estoy sacando de todo esto es eso el silencio fantástico maravilloso el poder escuchar todos los sonidos desde el viento todos los pájaros hasta el sonido de los insectos y hace falta entonces nosotros tenemos un entrenamiento que nos va a venir muy bien para todo lo que venga ahora realmente es momento de autoafirmarse de decir vale pues yo soy persona altamente sensible y todo lo que yo creía que era negativo resulta que no que forma parte de mí y son mis herramientas vamos a empezar a ver las cosas claras y a ver pues eso por ejemplo aprovechar el espacio íntimo como un motor que cuento aquí en el último punto porque estar solo en casa para un PAS que yo sepa y hablo por mí y por muchos PAS que conozco no es ningún problema estar solo en casa hay gente que lo ha llevado fatal pero nosotros los PAS porque el espacio íntimo es algo es un tesoro nuestro tenemos un mundo interior muy rico y entonces de ahí pues surgen muchas cosas y muchas cosas buenas por la creatividad, etc. entonces aprovechar el espacio íntimo como un motor esto es algo que conviene que animemos a hacer a los demás porque es una de las cosas estupendas de la sensibilidad entonces autoafirmarse como persona sensible hace que también nos veamos más capaces de animar a otros a comprender la grandeza de la sensibilidad la plenitud que facilita lo mucho que se disfruta estando en la naturaleza lo mucho que se disfruta estando con la gente a la que quieres realmente lo mucho que se disfrutan las emociones positivas todo esto ahí tenemos, vamos medio máster hecho por lo menos mira, yo voy a lanzar una propuesta la de que seamos ictis ictis evidentemente esto viene de los primeros cristianos desde las profundidades que es donde nadan los peces desde las profundidades emergen la verdad y Jesucristo dijo la verdad os hará libres y emerge el corazón puro aquí en la imagen Jesucristo hijo de Dios salvador el simbolismo del pez mira, yo que he estudiado el simbolismo de más de 100 animales es tremendamente maravilloso es precioso es precioso a mi me encanta cuando encuentro representaciones con ictis por ejemplo aquí en la cultura clásica aquí en las fuentes en los jardines en Aranjuez hay ictis uno de los arcángeles el arcángel San Rafael el sanador que lleva un pez es muy balsámico viene de donde viene navega desde lo físico se mueve por por el ámbito emocional el elemento agua a través de lo emocional trascendiendo lo mental llega hacia lo espiritual que es lo superior esa es la idea desde lo físico a través de lo emocional trascendiendo lo mental llegar a puerto hacia lo espiritual y una película de Disney la del pez Nemo está muy bien porque la película de Nemo es el viaje del héroe es otra manera de relatar el viaje del héroe para los niños y para los no tan niños o para los que tenemos al niño interior pegando saltos todo el día está muy bien esa película y hay una de las cosas que me encanta porque viven unas aventuras tremendas pero cuando ya parece que están agotados hay una frase que sale mucho en la película y es la de sigue nadando sigue nadando la idea es esta que nos viene la corriente al revés pues contracorriente en estos los pas tenemos mucho entrenamiento mirad de todos los peces a mi me encanta el salmón el simbolismo del salmón que completa el ciclo vital porque llega a morir en el lugar donde nació y primero antes de morir desoban para dar paso a la siguiente generación pero además llegan ahí al río al nacimiento del río nadando contracorriente y se produce una auténtica transformación física en su aspecto de hecho y es necesario además esto se aprecia visualmente pero además esto es pura biología esto está descrito podéis ver en manuales de biología y en documentales como además necesita de ese ejercicio de nadar contracorriente pues hasta para hacer una maduración física y la musculatura todo entonces ahora mismo que nos está tocando nadar contracorriente pues por algo será algún ciclo habrá que completar o alguna situación habrá que superar o nos tiene que hacer más fuertes porque evidentemente lo que no mata curte ya para terminar os voy a esta palabra la he puesto separada comunidad es común unidad vale buscando la unidad que os hablaba de buscar la unidad y la luz la comunidad qué hacer porque uno está ahora mismo que dices bueno y qué hago y qué dejo de hacer pues muy fácil esto es algo para toda la vida para todos los días de la vida cultivar nuestro interior seguir nadando no rindáis seguir cultivando vuestro interior es algo conveniente pero tal un poco como os he comentado sin dejaros influenciar sino como digo también aquí primando el sentir lo que cada uno sienta es lo correcto y lo adecuado entonces cultivando nuestro interior creando y siendo creativos y creadores en nuestro entorno porque todos podemos hacer cosas hay gente haciendo cosas es impresionante o sea a nivel individual hay gente aprendiendo a cocinar haciendo cosas para los niños para los chavales haciendo juegos haciendo cosas aplicaciones haciendo y también y para los mayores realmente hay mucho que aportar en comunidad y se hace así uno se coloca a sí mismo uno deja salir hacia afuera todo lo bueno que tiene siendo libres pensadores primando en el sentir entonces es que te sale te sale eres un generador de amor porque una cosa yo la tengo muy clarita la inmensa mayoría de la gente lo único que queremos es vivir tranquilos ser felices vivir a gusto tener lo suficiente para disfrutar con las criaturas que queremos personas y animales no humanos etcétera que queremos y la tendencia es a amar la tendencia es a amar eso es así es un poco la naturaleza humana otra cosa es que muchos se nieguen esa naturaleza o vayan en contra natura que son los generadores del mal pero eso ya es problema de ellos también porque si nosotros encendemos la lámpara como digo enciendes una lámpara y ya estás favoreciendo que la luz a medida que uno sale a la calle sin miedo otros se dan cuenta y dicen es para qué tengo yo tanto miedo y así entonces saber ser ser el ser y saber estar saber estar porque como lo de fuera es un tornado ahora mismo que está todo pero en el centro del tornado si uno se sale de la película y ve la estampa dice en el centro del tornado hay tranquilidad pues voy a estar en mi centro esto es a base de paciencia hay días mejores que otros dentro del mismo día tienes horas mejores que otras las horas puntas son tremendas pero que es la paciencia la ciencia de la paz es un ejercicio constante es un ejercicio constante yo hago mis ejercicios espirituales acabo estupendamente a los cinco minutos igual me viene alguna historia y digo pero podemos volver a ese estado porque una cosa es cierta y es que todo pasa y todo son lecciones mira de alguna manera esto ocurre por algo ya que lo tenemos intentemos sacarle provecho que creíamos que habíamos aprobado la asignatura y parece que la hemos suspendido pues repitamos el examen que la teníamos aprobada pues presentémonos a subir nota esto es como en el colegio vale que te das cuenta de que hay gente menos inteligente que tú y con menos corazón que tú que intenta hacerte que intenta dirigir tu vida pues no te dejes pues si son menos inteligentes que tú y tienen menos corazón que tú porque les vas a dar ese poder esto es así esto es así seamos capaces de tomar las riendas y mucho ánimo y muchas gracias y sobre todo a upa sensibilidad